Gracias. 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 Y si no me cuándida uno estábando al alumín. Primero el pasaré todo el curso. Aprende el curso ya saben, ¿Qué dicen? Es muy genial. ¿Quién sabe? Vamos a hacer la entrada del curso. Después de después del curso heb dates a continuación del curso. Cuando se vientos de la Station, ¿entonces puede ver qué? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que se trata de los estudiantes? ¿Qué es lo que se conoce? 1. 1. 2. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 16. No me olvides que lo hagan a tu Y ¡Suscríbete a este canal! No, 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 no. En este caso, la gente se dice que no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Capítulo 7 Capítulo 2 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en la parte de la parte del mundo y nosotros estamos viendo ejemplo, lo que quiero decir que si nos pregunta un poco y terminamos en el libro que nos dice que nos dijeron y nos dice que nos vamos a dar y nos vemos y nos vemos que nos vemos 2. 3. 5. Las 6. En este caso, no hay nada, no hay nada. Por otro lado,kóreos para espaldar los dos. Al otro lado, vamos a ver, como se te juntas, depanemos, se te juntas. Después de mañana, si te juntas, elño de una pepera se me gustó hay por ahí una pesadita que te hace El tratamiento se retiró el tratamiento de las comunidades. El tratamiento de la sangre. Habitamos que nos intercioneamos. Seettamos que nos acompañamos. Hemos queタremos el tratamiento de las comunidades. Como lo hablaron de los tratamientos sobre las comunidades y tratamientos sobre la alcaldía. Esto lo dijo que nosotros tratamos de detenerar más comunidades. Cada una vez que nos enfrentamos. Entonces, estamos buscando los tratamientos de los tratamientos. Por lo cual, el tratamiento del tratamiento de las comunidades. En este caso, la gente se trata de la gente. El suscríbete 2 estos centros al verso 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ¿Qué es lo que hay en la vida? Ahora seleccionamos el turno de las sal. Ahora seleccionamos losинados de la sal. Ya le damos uno. Que cuestionamos un pie con yo. Ahora seleccionamos el principio. Ahora seleccionamos el principio del principio Ya veremos la pregunta. Quase, la luna de las sal. A veces, un poco de que me quedan. Es que hay que ver. Es que hay. Esto es el que se sacó. En la primera vez. Es que se sacó. En la primera vez, ya que se sacó. Esto es el que se sacó. Es que se sacó. Esto es un poco. Ahora, vamos a hacer una parte de la parte de la parte de la parte. Los opacitaran los grupos, los proponentes de escuchar a este tipo. Los proponentes de dictateles la respuesta. Todos los proponentes están en dos tipos. Entonces, los proponentes de que estamos en la primera vez, un video de lo que tenemos. Es decir, que no hay nada, no hay nada. Por lo que ya no me olvidéis, no me olvidéis, no me olvidéis, no me olvidéis. Chepu patayiúm te ríegru párrengé Idúle Námbungle káhá un chepu patayiúm Kaya árači edifte oduo Idú párthiñgé aptiñá Chepu thagadu 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 Tres que están haciendo un poco de esto. De hecho, la diferencia es que está terminada. Y, ahora, la diferencia solo tiene un poco. Cuidado por cierto, decirlo en este sentido. Diciendo aquí. Se bloody explicó Si se acuerda en la dirección, hay 1% que hay. Y como está, Que nos veste. No, no. Se acercer. Entonces, cuidao, sufrirme, sufrirme. Ahora, cuidao, sufrirme. Y como lo digo, si te digan que sufrirme, 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 sufrirme. Fue una cosa más que es, Uno es una foto y un foto ¿Qué es lo que nos quedó con el auto? No, es que lo que nos quedó con el auto. Entonces, ese es un foto. Ese es una foto, aquí ya no,arse. Entonces, el monge ещё. ¿De acuerdo? ¿Eso? ¿De acuerdo? Fue la foto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esto es lo que nos vemos en el video. En este caso se ve que los artistas, los artistas están en un artista. Se ve que los artistas están en un artista, Pero se que la persona a su жизнь, la gente se salió lo unido. Y su vida se salió lo unido. Algo, la gente se salió lo que significa que hay unido de demás. Como es la gente se salió? Por otro lado, si se salió lo que se salió, Aquí hay que pensar con la expresión es como la expresión con el tratamiento para los intereses. Ya se ha elegido, o no te colo. Ahora vamos a informar. Hoy lo nosotros vamos a decir, que los números con los números, tenemos que decir que todos lo que tenemos es que no te colo. Entonces, si no te lo necesito, tenemos que verlo en la parte del por el por del por el borde. Ahora vamos a decir que estamos pasando. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.